¡Hey! Nos encontramos en el parque de la Ciutadella en Barcelona He venido a visitar a una amiga muy especial, a Sofía Como he venido aquí, pues digo, hay que grabar, hay que grabar para hablar de plástico Pero no quería grabar el típico vídeo sobre... Ay, 10 cosas que ver en Barcelona No, eso no, yo quería grabar algo un poquito más... Distinto Entonces he decidido hacer un vídeo mostrando 5 cosas alternativas que hacer en Barcelona ¡Empecemos! ¡Empecemos! El primer punto es Flax and Kale Como he dicho, voy a hablar de cosas que los turistas no suelen conocer y no suelen hacer cuando vienen a la ciudad Flax and Kale es un restaurante vegano, vegetariano barra vegano Fuimos allí y comimos muy, muy, muy bien Y básicamente es que hay que ir, hay que ir porque está muy bueno Música Música ¡Suscríbete al canal! El segundo punto es el barrio gótico. El barrio gótico a lo mejor no es tan alternativo a este punto, pero igualmente quería que lo vierais porque es que merece la pena ir y verlo y pasear por esas callejuelas y perderse y disfrutar de la arquitectura de la ciudad en sí porque no solo hay que entrar a museos, sino que por fuera puedes disfrutar de toda su arquitectura. ¿Es that the kind of way to face the burning heat? I just think about my baby. I'm so full of love I can barely eat. There's nothing sweeter than my baby. I'm never wanting once from the cherry tree. But my baby, sweet as can be, she'd give me two aches just from kissing me. When my time comes around Lay me gently in the cold, dark earth No grave will hold my body down Crawl home to her Boys when my baby found me I was three days on a drunk and sick Walked with the walls around me Nothing in a room but an empty crib I was burning up a fever No, if something bigger Oh no no Fuck To do Do Huh I'd come to Did I I Do Do El punto 3 es el puerto. Tienes que ver un montón de yates que cuestan la vida entera y pues bueno, no está mal pasear por ahí y pensar que nunca vas a subirte en uno de ellos. Hola amigos, pues nada, estamos aquí en el puerto, que yo os lo voy a enseñar desde fuera porque la entrada cuesta 12.50. Que no, que eso no es el puerto. Ah, no es el puerto. No, eso es un salón que están haciendo de exposiciones de yates, por eso ahí no se puede entrar. Las vistas son gratis, claro. Pues las vistas, claro, puedes ver desde fuera al puerto, pero claro, luego entrar es que hay una exposición de yates que cuesta 12.50 a no ser que tengas una invitación de un señor importante. Eso es especial en estos días. Claro, estos días se están haciendo eso. Que de normal. Entonces vamos a ver qué tal el puerto. Vamos a verlo. Atentos porque ese yate tiene dos palmeras, o sea, tiene dos palmeras en el barco. Imaginaos cuánto puede costar un yate así. O sea, yo no lo consigo, la verdad. No me puedo imaginar lo caro que puede llegar a ser una cosa de estas. Y yo solo con tocarlo me conformarías, ¿sabes? Pues nada, chata. Aquí estamos en la Barceloneta. Y bueno, como podéis ver, está muy guay el paseo marítimo, está llenísimo de gente. Y me llama mucho la atención la cantidad de gente que te vende cosas aquí en la playa. Que si mojitos, que si tapices de mandalas, que si trenzas, masajes, de todo, de todo. O sea, esto es venir a la playa pero no para relajarse, sino para socializar con otra gente. Para decir que no, básicamente. Y nada, está muy guay. Vamos a ver si nos podemos bañar. El cuarto punto es la boquería. La boquería es el mercado de Barcelona. Es súper genial. Hay todo tipo de puestecitos con un montón de fruta, de batidos. Es genial. O sea, miradlo porque ya veréis que guay. Este es uno de mi programa. favoritos de Barcelona porque, no sé si lo estáis viendo, pero es súper colorido y me da alegría. O sea, es que no puedo. O sea, me gusta todo. Me lo quiero comprar todo. O sea, podéis encontrar todo tipo de cosas. Desde carne, jamón, todo tipo de embutido hasta, no sé, un montón de frutas, un montón de batidos, chocolate, comida mexicana. O sea, es que hay de todo. Hay de todo. Es flipante. De verdad que me encanta, me encanta la boquería. O sea, tenéis que, tenéis que venir. Está justo al lado de las ramblas. Es como muy raro porque es un lugar muy grande y muy chulo, pero está medio escondido en el centro, en un lugar muy raro. Entonces es bajar las ramblas y a mano derecha. Y el último punto, el Teatro Liceo. Es un lugar muy exclusivo que gracias a Sofía hemos podido entrar. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo y que os guste. Os dejo con las imágenes. Estamos en plenas ramblas. Vamos a entrar al Teatro Liceo. Es un teatro para óperas, básicamente, y... A ver, no todo el mundo se lo puede permitir, pero nosotros vamos a entrar por el chufre. Así que vamos para adentro. Si quieres, yo... Hola, Sofía. Entrad, entrad. Bienvenidos. Bueno, vamos a estudiar. Como veis, vamos a entrar no a la ópera, o sea, al teatro, sino que vamos a entrar como, digamos, al backstage, donde los estudiantes pueden... los estudiantes del conservatorio pueden estudiar en estas aulas encima del teatro. Vale, chicos, estamos en una de las aulas del teatro. Esto es muy, muy, muy exclusivo, de verdad, no sabéis cuánto. Si no os ha quedado claro, ella es estudiante del conservatorio Liceo, por eso estamos aquí. Soy VIP. Es VIP. Y yo ahora también. Venir a la ópera es súper caro. Una entrada normal para ver una ópera en un sitio al final de todo te puede costar 50 euros como mínimo, y luego ya vas subiendo 90, 100, 200, te puedes gastar 300 euros en la ópera si quieres, pero es que las otras son enormes. O sea, suelen haber como cuatro pisos y cada piso tiene una tira de asientos. Y sí que es verdad que venden entradas por 15 euros o 20 euros, pero esas entradas no puedes ver el escenario desde esos asientos. O sea, hay asientos, normalmente en el teatro, que son de vista restringida, que a lo mejor te tapa un poco el techo o te tapa cualquier cosa, pero en la ópera ya hay directamente asientos en los que no ves nada. Entonces, si quieres gastarte 20 euros para escuchar una ópera seguida durante cuatro horas, pues guay. Yo no voy a hacerlo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que lo han hecho por los turistas En esta... Iba a decir catedral pero no lo es Es una basílica por su forma interior Buenas noches Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video